Muy importante entender qué nos dice y qué no nos dice una cuenta de resultados. Por eso es muy importante entender la diferencia entre ingresos y cobros y gastos y pagos. Recordemos que la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias solo nos informa de los ingresos y los gastos. Y si la diferencia entre ellos es positiva, tendremos un beneficio neto positivo. Si no, tendremos pérdidas. Ya verán, un contable que hace y calcula esta cuenta de pérdidas y ganancias, calcula los ingresos menos gastos. Pero imagínense que este contable, este director contable, un director contable que ha hecho, oye, dos másters del universo en universidades prestigiosas, un doctorado en consolidación de balance. Una persona muy preparada. Pues tiene también a su cargo un tesorero. Un tesorero que, bueno, pues oye, es una persona con mucho sentido común, mucho sentido común, y que lo que hace es cobrar y pagar. Imagínense también que yo, como director general de esta empresa, tengo un director comercial, director comercial que imagínense que ese año estamos, este primer ejercicio, estamos en septiembre, y en septiembre habíamos vendido solamente unos 60, 70 millones. Y el director comercial está muy preocupado porque no vende, no vende, no vende. Y yo le digo, oye, cógete unas vacaciones, vete a la playa, vete a la África, muy lejos de aquí, oye, y se va a un país africano, está por la playa pensando qué estrategias de venta tiene que hacer y con tan mala suerte que lo coge una guerrilla que actúa por allá y, bueno, no es su año. Lo coge la guerrilla, oye, pero como es vendedor y sabe hablar muy bien, pues convence al jefe de la guerrilla para que le compre que le compre unos productos ecológicos, unas barras energéticas que nuestra empresa produce, que con esto ganarán la guerra seguro. Bueno, y lo liberan. Lo liberan con un pedido, un pedido legal, con el sello de la guerrilla, todo perfecto. Bueno, y resulta que llega la empresa y el tesorero que está en su mesa cobrando y pagando, haciendo cobros y pagos, ve que el director comercial que ha vuelto de la África se abraza con el director contable y se abrazan porque el director contable le dice ha salvado el año, ya tenemos las ventas que necesitábamos para cubrir nuestros costes. y van hacia el tesorero y le explican la historia que les acabo de explicar y le dicen mira, viene con un pedido de la guerrilla. Pregunta, ¿el tesorero, una persona simple pero con sentido común, se emociona? No, no, pero el contable sí. ¿Por qué? Ya verán, en esta cuenta de pérdidas y ganancias que hemos dicho que son ingresos menos gastos y esto dará un beneficio positivo o negativo. El contable, ¿cuándo hace el apunte contable? ¿En qué momento hace el apunte contable de he ingresado por ventas? 10, he ingresado por ventas? 30, 15, ¿qué día? ¿Qué fecha es la que rige al contable para hacer el apunte contable de ingreso por ventas? ¿Cuándo cobra? No, cuando cobra, no. Lo hace en lo que llamamos fecha de vengo, que es un concepto jurídico. En el momento en que las dos partes, la empresa y el cliente, se comprometen una a entregar y la otra o el otro a pagar, se compromete a pagar los productos que le ha servido la empresa. generalmente es el día que se emite la factura. Luego, cuando emite la factura, el contable ha hecho ingresos por ventas. Pero el tesorero en la tesorería que hacen cobros menos pagos y esto dará un disponible positivo o negativo, ¿cuándo el tesorero dice que ha cobrado o que ha pagado? Pues, en lo que se conoce como fecha valor. Cuando efectivamente puede disponer de ese dinero. Imaginemos que al cabo de unos meses la guerrilla envía un cheque y los dos, el contable y el comercial van al tesorero y le dicen mira, hombre de poca fe, mira, el cheque, ¿se emociona el tesorero? no, porque él ingresará el cheque y a lo mejor como no será hasta dentro de unos días que será efectivo este cheque, no se emociona, solo se emocionará cuando vea que ese importe de ese cheque efectivamente el banco le dice que ya puede disponer de él, que ya es disponible. en definitiva, en definitiva, ingresos no son cobros y gastos no son pagos, muy importante, la cuenta de resultados me informa de ingresos y gastos, no de cobros y pagos, muy importante no confundirlo, y la tesorería me informa de cobros y pagos del disponible que tiene la empresa en cada momento, no confundir una cosa con otra. Gracias por ver el video.